bueno gente acá estamos con el rifle lee, rifle chino y le vamos a cambiar la sopapa, lleva sopapa y silicona, primero vamos a empezar a desarmarlo bueno una vez que sacamos la culata, el tornillo de acá digamos, el de acá que calzan la culata y el otro que es este del fondo, quedaría en estos tipos de rifle con sistema de carga digamos que se encuentra abajo primero tenemos que sacar este seguro que tiene acá, que nos va a permitir sacar esta pieza que sostiene a esta otra pieza, con eso ya podemos sacar el perno y con eso saldría el nitro y lo que sería la camisa o pistón digamos, bueno ahora sacamos esta pieza que tiene unos resortes que hacen fuerza, primero calzamos el paleta ahí ya salió, es un tornillo que tiene poco recorrido sale la pieza que calza con el gatillo, que sostiene esta palanquita ahora sí, vamos a descalzarlo, la casa de la pieza, tengan cuidado no perder esos dos resortes que son muy chiquitos, ahora quedaría sacar el nitro bueno gente ahora una vez que sacamos el perno acá sacamos el nitro con el pistón ahí salió el pistón y vemos que la sopapa está destruida básicamente la sopapa que tiene como fácil 15 años y vamos a ver si la podemos reemplazar por esta, que está la nudita bueno, con un paleta hacemos fuerza, tiene que salir para arriba, es una presión lo desgastaba que estaba la sopapa acá tenemos el reemplazo, lo ideal sería poner un poco de silicona o algo así entra bueno, ahora quedaría siliconar lo que sería el sello o la sopapa y meterlo y ya está sería el cambio de sopapa, a veces hay que reformarlas un poco, en este caso la pollera o la parte de abajo se pasó por una lija y quedó a la misma altura de la vieja de la sopapa que ya no tiene más vida útil, solamente quedaría armarla y probarla gracias entonces yo me 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 Gracias por ver el video